Me pregunto en la cama donde estaba el firmamento Le señalé en el pecho, le dije que aquí dentro Me pregunto desnuda si pa' siempre es mucho tiempo Le dije para nada nena, la eternidad solo dura un momento Por eso intento desde crío, llenar con mi vacío Este vacío hacer del mundo un mundo menos frío Le dije, nuestro sudor será el rocío En el raro jardín en flor de tu cuerpo sobre el mío Y la invité a mi viaje sin retorno Lejos de Dios y su chantaje y del diablo y su soborno Donde escriben los MC sin adorno Por no ser un adorno gris en el entorno Y no puedo explicarte mi dolor Le dije, no puedes tomar al corazón que rige este escritor Y yo no sé cómo explicarte que en mi alma La frase que me mata es la misma que me salva ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Llaves, nena, no me ando por las ramas ¿A qué cielos se migas cuando abres tus alas? ¿En qué mares te sumerges cuando estás en llamas? ¿Te gusta soñar? Tengo una droga nueva chica ¿Quieres probar? ¿La quieres probar? ¿La quieres probar? ¿La quieres probar? ¿Por qué? Porque conocemos Las luchas, los padecimientos, los fracasos Que todos los creadores tienen Destruyéndose Al crear su propia obra Le dije que no hacía prisioneros Mientras ella se bajaba a los vaqueros Después del sudor y de las llamas Estábamos desnudos en la cama Y ella quiso saber si el dolor es pasajero Y yo le respondí que el placer también lo era Luego preguntó si mi alma era un velero Y le dije, para nada, nena Más bien es una galera Que persigue la autofía del suicida Dejándose la vida en las palabras Para hacer de las palabras vida Y ella sonreía divertida Mientras yo escribía un verso Entre sus piernas con saliva Pero, después de enseñarle el firmamento Ella quiso saber cómo era un corazón por dentro Y yo, mejor elige algo Mejor le dije Los escritores de verdad no saben ser felices Así que, ¿cómo te llamas? Y a ves nena no me ando por las ramas ¿A qué cielo se migas cuando abres tus alas? ¿En qué mares te sumerges cuando estás en llamas? ¿Te gusta soñar? Tengo una droga nueva, chica ¿Quieres probar? ¿La quieres probar? Una droga nueva, nena ¿Quieres probar? ¿De qué? ¿Se puede probar? ¿De안⤴ ¿Con la verg condensión? ¿Se puede probar?